Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno porque como sabemos la marca Ferrari ya está vendiendo más coches híbridos que de combustión interna pura y bueno parece que fuera ayer cuando un 599 Concept híbrido o en la Ferrari introdujeron la electrificación en la marca automotriz del cabalino rampante pero hoy en día los híbridos ya son mayoría de la lista de ventas de la casa automotriz de Maranelo y bueno también cabe mencionar que en dos años más o sea en 2025 Ferrari sacará al mercado su primer modelo totalmente eléctrico precisamente y bueno y también me gustaría que Ferrari no solamente tuviera híbridos y eléctricos también podría tener hasta un vehículo de hidrógeno en algún momento y bueno pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno fue allá por marzo del año 2010 cuando Ferrari por primera vez en su historia introdujo la tecnología híbrida en un coche ciudad y bueno no era todavía más un coche de producción sino más bien un concept car del Ferrari 599 GTB que se llamaba Hikers ventura laboratorio que aparte introducir la incipiente tecnología que por aquel entonces estaba también dando sus primeros pasos en la Fórmula 1 destacaba por su llamativo color verde bueno por ese entonces la marca automotriz de Maranelo señaló que aquella tecnología algún día podría instalarse en cada uno de los Ferraris del futuro tanto de 8 como de 12 cilindro independientemente de la posición de su motor y bueno luego de esto en 2013 llegó el supercoche la Ferrari el primer automóvil híbrido producción de la marca automotriz del cabalino rampante y los recientes años el SF90 Stradale y el 296 GTB ambos ya modelos híbridos enchufables y capaces de rodar en un modo totalmente eléctrico y bueno estos dos coches ya se hicieron realidad ese día que se anunció en 2010 porque por primera vez los híbridos de Ferrari ya son mayoría las ventas de la marca automotriz domicilada Maranelo y bueno y es que tal y como reveló el medio Financial Times la venta de Ferrari durante este tercer trimestre los modelos híbridos ya representan un 51% el total frente al 43% que representaban en el segundo trimestre y bueno un ascenso fulgurante que parece no tener vuelta atrás pese a que la mayoría de los modelos de la línea de la marca de Maranelo todavía no son modelos híbridos y bueno el Portofino, el Roma, el 812 y el nuevo Puro Sangue son coches que todavía no están electrificados pero los dos actuales coches con motor central trasero de la marca automotriz italiana el 296 GTB y el SF90 ambos son modelos híbridos que hoy en día están en pleno apogeo de venta y bueno aparte de eso el Ferrari Puro Sangue con su fórmula de todoterreno que suele ser sinónimo de altas ventas está iniciando ya su comercialización aparte que se concibió como un automóvil completamente exclusivo y bueno bueno en realidad de hecho no parece tener vuelta atrás dentro de la marca Ferrari bueno pese a que el replantamiento de muchas marcas automotrices de coches deportivos europeas están teniendo respecto al salto a la electrificación completa con la aparición de la solución de los combustibles sintéticos Ferrari tiene planeado desde hace ya dos años la llegada de su primer modelo totalmente eléctrico para el año 1025 algo que se sumaría a otros coches que también llegará con algún tipo de invalidación y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao